Mejores momentos del proyecto 176 parte 2 ¿Qué es lo que es mamagüeo? ¿Tú me escuchas o qué? ¿Arigato? Tú, cabrón, que si me escuchas... Ah, sí, vale, perdón Es su idioma, sí, perdónalo Gracias por ayudarme porque el pendejo este Aparte de... Di sí ¿Arigato? Escúchame lo que te voy a decir, pinche vato de verga Te agarro y te parto a tu madre aquí rápido Y empieza a hablar español Tranquilito, eh Ayudar a subir al pobre señor Que la virgen, tú la virgen ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! ¡Doble cogida, doble cogida! Venga, venga, vamos, cogida doble ¿Qué le ha pasado a este? No sé... ¡Abuelo! Está convulsionando el abuelo, ma ¡Abuelo, párense! ¡Hostia! ¡Abuelo, la pastilla, por favor! Eh, ¿podemos volver? No Se me cayó en los brazos por la ventana No, no tenías ya, abre la puerta Mi coche no tiene gasolina, tío, tengo que llenar, tío ¡Y mi p***o viejo de mierda! ¡Eso no! No, ¿qué quieres pegar? Como ruta... Como ruta se rompe mi coche y te rompo la cabeza, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Muñonazo, tenga! ¡Ah! 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 ¿Quieres que te sostenga la manguera, guapo? ¿Tú qué vas a sostener si no tienes brazos, cabrón? Venga, puedo sostenerla con la boca ¡Ay, qué asco! ¡Ah! No, que no tienes tiempo, no puedes acabar ¡Ah! 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 ¡Albijita! ¡Eso es simple a que no me mete el coche, chico! ¡Necesito que cuelgues la manguera! ¡Me saco! ¡Escuchame, te la vas a meter con impulsos! ¡Hazco la cintura! ¡Movimiento de cintura! ¡Que va con la chorra fuera de este tío! está 169 roja voy es que le pide que me suba la bragueta y no me no me hace caso es esta no no pero lo puede revivir lo puede revivir y también nos vamos a empezar a tocar todo el día joder rupertor es imbécil no sé que creo que es que es tan grande que la tenemos de cinturón y llega atrás nunca escuchaste eso de que cuando te apuntan una cosa sentí como que la tenés y como que te pica bueno ahora mismo me está picando la pija tiene lo que quiere qué pasa me está rotando yo corro hacia el frente y soy el que tanquea balas tú no tienes que morir entonces yo tanqueo bala me cagan a tiros me muero me caigo al suelo me hago el muerto porque en realidad estoy esperando un cool down y cuando cuando tú los mates a todos vienes y me revives y su agente a mechira el plan el plan leí con el muñón leí con el muñón lo tanqueé lo tanqueé como habíamos dicho buenísima buenísima Sandro muy bien tanqueando Sandro es el celo eso manejo esto con la boca ahora jajaja 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 ¡Dilo, dilo ya! ¡Dilo ya! ¡Eres paro! ¡Nosotros somos paro! I'm Batman. Yo paro. Es que estaba claro. Es que estaba claro, tío. Hostia, pero ha sido súper inesperado, tío. Me han dado peinado, ¿no? Rupero, ¿qué se llamaba? ¿No tendrá usted una pastillita ahí de esas azules? ¡Eh, sí, tome! ¡Eh! ¡Mis amigos! Coge la radio, está en el maletero atrás. Sí, claro, ¿y cómo abro? ¡Vale! ¡Esta es tonto! ¡Vale, malete de imbécil con la boca! ¡Vale, está bien! Mira, 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 Ruperto, te pegaba un cachetazo por hijo de perra que se te quitan lo estúpido. ¡Ey, me mataron! ¡Me mataron! ¿Dónde estaban ustedes? ¡Uy! ¿Quién te mató? No sé, me dijeron, ¿dónde están tus amigos? Y les dije, ¿qué amigos? ¿Por qué no los vendí? Porque yo soy leal hasta la muerte. ¿Por qué no sabías? ¿Vamos a alguna zona de la ciudad o qué? Yo me sé dónde viene Amunatio, ahora qué pienso, ¿eh? Bro, pero escúchame, que todos los Amunatio no se pueden lootear. Si tienes un mapa abre y en el mapa te sale cuál podemos lootear. ¿Quién tiene mapa? Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. ¡Me casco! Voy, 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 voy. Mierda. ¿Qué tal? Ay, de verdad, con morir, colega. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? Vení, vení acá y ponete esa máscara, vení. ¿Saben qué...? ¿Me puede dejar de olfatear, por favor, Sandro? ¡Qué rico champú! ¡Qué champú! Sos un viejo degenerado, boludo, eso es lo que sos. ¿Quién le está dando todo el rato? ¿Quién le está tocando la radio, eh? El Ruperto. ¡Qué pesadilla, colega! El de la radio, por favor, el de la radio, en serio. Maldito Ruperto de mierda. ¿Alguien sabe con qué botón se habla? ¡Eres tonto, tío! ¡Eres que hipóñase, cabrón! ¡Un rato vale, pero... ¡Llevas cinco minutos, cabrón! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Sacrifiquen al viejo de mierda, eh! Te lo juro que lo estaba del grupo. Te lo juro que lo tenía por el punto más rato, amigo. ¡Le des por el ruido! ¡Ruperto, siga, Ruperto, siga! Sí, sí, es mejor ir a base ahora y esperar a los chicos ahí y después salir todos juntos otra vez. Tenés razón. Eh, no. No, no, me da igual que estés salivando tanto. O sea, no te pienso limpiar la saliva, amigo. A ver, a ver, a ver. ¡Viva eso, joder! Me da igual que te manchi los pantalones, amigo. Lo hubiese pensado, me hubiese dejado manejar a mí y no estaríamos pasando por esto. A mí no me grita, amigo. ¡Manejamos! ¡Mine hermana no tiene nada que ver! ¿Ok? Mi hermana no tiene nada que ver. ¿Me escuchaste, Sandro? ¡Listo! No manejo nunca más. Me tenés hasta los huevos. Bueno, pero esa es tuya, amigo. A ver, dale. Perfecto, aguila blanca. Bueno, cuando dejas hacer la esquina ¿Puedes avanzar dentro o qué? ¡Suscríbete al canal!